En Tintín Pecho, palomitos cubanos, cenizos humados, de los que no se ven ya, cenizos humados, una de las cosas lindas, palomitos bellos, cenizos, a los que les gusta la pluma ceniza, esto es un palomo cenizo cubano bien bonito, bien bonito este es el palomo cenizo cubano, el que le gusten los cubanos y tiene que tener algo bueno volando en su casa, otro palomo cenizo cubano, aquí lo vemos, cenizo cabito, el que le gusten los palomos cenizo, cenizo cabito, tenemos otro palomo más cubano, empedrado, bello este es el palomo, bello este es el palomo, empedrado, y terminamos con este palomito javino, que está lindísimo, palomito javino, este viene de la línea de llama cubanito, es el buen palomito, palomo javino, el que le gusten los javinos, palomo que huele, 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 mire este palomo, palomo que huele, 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 huele